Estamos de regreso y seguimos con información para usted. En el bloque político de hoy le quiero comentar que la fórmula al Senado de la República por el Partido Morena, con Lili Telles y Alfonso Durazo, se presentó ante estudiantes y académicos de la Universidad de Sonora, en el Centro de las Artes, donde los abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia, dieron a conocer su plataforma explicando los elementos de la nueva estrategia de seguridad que piensan poner en práctica para detener la violencia en el país. Durazo Montaño propuso mejorar las condiciones económicas de los cuerpos de seguridad, implementar controles de confianza y dar capacitación adecuada para recuperar la confianza de los ciudadanos en su policía.